En este vídeo vamos a analizar qué puede ocurrir con Bitcoin, y con las criptomonedas. Vamos a coger algo de perspectiva, ahora estás viendo el gráfico de Bitcoin en gráfico diario, y quiero que te fijes en este fuerte impulso alcista, el de principios del 2021. Date cuenta que en su momento, esto lo habíamos etiquetado como una W, y francamente, esperábamos una Y sobre el nivel de 30.000 dólares, todo con una única intención, la de buscar una directriz, en la que después de proporcionar un fallo de armónico, bajista, de este que te estoy marcando ahora mismo, pudiéramos observar una rotura, que nos iba a proporcionar una réplica alcista, la cual nos hubiera permitido ver un máximo histórico, pero como estás viendo en pantalla, todo esto no sucedió. Hagamos algo de memoria, cuando estábamos buscando el precio, sobre los 30.000 dólares, lo que vimos, fue un fuerte impulso, en otras palabras, experimentamos un exceso de mercado, propiciado por el inversor minorista, ya que en ese momento, el FOMO, estaba desmedido. Recuerda, había gente que soñaba con hacerse millonaria con Cardano, y los shibaunistas querían llegar al dólar, en cuestión de semanas o meses. Esa fue nuestra cruda realidad de mercado. El inversor minorista, estaba fuertemente contagiado, y como no desinformado. Entonces, subieron al precio, para que el inversor retail, se sumara a la fiesta alcista, con la única intención evidente, que fue la de absorber liquidez, para posteriormente llevar al precio niveles insospechados, teniendo esto en la cabeza. Y ya desde hace meses atrás, ya hablamos que este mini rango, se trataba de un evidente exceso de mercado. Entonces, lo que hemos hecho, ha sido anclar al precio, a niveles que consideramos claves, considerando esto como un exceso. Y ahora, este ángulo alfa, lo hemos llevado abajo, a un nivel que también consideramos clave. Fíjate ahí, y ahora date cuenta, ¿dónde nos lleva el ángulo alfa? Y te digo algo, esto no lo hemos buscado a propósito, ha sido 100% natural. Y estamos viendo, como la medianera, también trabaja pero que muy bien. No tenemos duda de ello. Entonces, piensa en lo siguiente. Aquí tenemos el fuerte impulso alcista, y esto es una pauta correctiva. Aquí tenemos a la W, y la Y, es la fuerte caída que acabamos de vivir. Y esta Y, es más baja que W, por lo que parece, que ya no es tan necesario. Ir a buscar una Z, profunda, y bajista. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que si ahora estamos viviendo una pauta correctiva, donde ya tenemos una Y. Pero cuidado, no sabemos si esta ha terminado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué ocurre si de aquí a un mes vemos esto en el gráfico? Aquí no estaría la Y, estaría más abajo. Lo que te quiero decir, es que no podemos dar a esta Y por terminada. Pero hay algo que sí está claro, es que esta Y, se está produciendo. Y ahora hablemos un poco de teoría. Si tenemos un impulso alcista, esperamos una corrección. En este caso, se ha formado la W. Y ahora, estaríamos viviendo una Y, más profunda que W. La teoría nos dice, que en algún momento, no sabemos cómo, esto pueda ser roto. Y entonces, tengamos una continuación alcista. Lo que te estoy diciendo, cógelo con pinzas. Pues en el mercado cripto, no hay nada asegurado. Y ahora en una temporalidad de 4 horas. Recuerda que aquí tenemos la base del canal bajista. Y estamos poniendo en duda, de si esto, es una Y. O al final, se acabará formando una Y mucho más macro. Pero estamos en la zona. Y haciendo algo de zoom, veníamos hablando que nos encontramos en un canal alcista. Y que este acontecimiento, fue realmente inesperado. Pues lo habitual, hubiera sido ver un tramo alcista. Ya sea modo de trampa, o uno completo yendo a la medianera del canal. Antes de perforar su base, y ofrecernos entonces este tramo bajista. A este hecho inesperado. Hay que darle relevancia, y andar con mucho cuidado. Ahora lo que estamos viendo, es un impulso. Seguido de un canal bajista. Y aquí lo que podemos interpretar es sencillo. Mientras esta directriz, no sea rota. Bitcoin, seguirá sumergido en una tendencia bajista. Ya que este acontecimiento, le estaría dando fuerzas a ello. Pero ojo, la rotura de este nivel, implica. Que para el corto plazo, exista una debilidad vendedora. Y ello nos podría llevar, a la base del canal alcista macro. Entonces, lo que esperaríamos con Bitcoin, sería que continuara su trabajo. Y en algún momento, pudiera romper esta directriz. Para hacernos una pauta plana. Y finalmente, ir a buscar a la base del canal. Al final si te das cuenta, todo esto, podría ser una micro acumulación alcista. Solo para cumplir con este cometido. Y lo que venimos defendiendo en videos anteriores. Era que a partir de aquí, ver una caída dramática en los precios. Pero cuidado. Como veremos en los gráficos siguientes. Esta opción bajista, puede estar perdiendo algo de fuerza. Por supuesto sigue encima de la mesa. Pero nunca podremos llevar la contraria a los gráficos. Puesto que si viéramos una recuperación. Todo esto sería tomado como una trampa. Y entonces, de forma clara. El precio cogería mucho fuel para ir alcista. Francamente, debemos ir partido a partido. Ya que la volatilidad que estamos viendo en los mercados en los últimos días. Nos están advirtiendo que vendrá un fuerte movimiento. Y todo esto francamente. Pienso que la culpa la tiene Ethereum. Ya que en una fecha cercana al 15 de septiembre. La red de Ethereum va a sufrir una actualización muy esperada. Y no por ello es casual. Que veamos que después de esta micro acumulación. Ethereum ya se haya ido al alza. Mientras que Bitcoin. Siga sumergido en su proceso acumulativo. Siga aquí abajo. Y mira Ethereum. Mira todo lo que ha hecho. Mucho cuidado. Que no hayan descontado ya el evento del 15 de septiembre. Pues parece. Que llevan avisando mucho tiempo. Estando a dos semanas. El análisis técnico se puede llegar a complicar algo. Pero cuando estemos a pocos días del evento. Algo me dice. Que podremos ver con mayor claridad. Las oscuras intenciones del dinero inteligente. De ver cómo van a canalizar. Los futuros movimientos del mercado cripto. A través del evento. De Ethereum. A día de hoy. Vemos que esta acumulación de Ethereum. Ha estado defendiendo a su cotización. Estando trabajando un canal alcista. Y si hacemos algo de zoom. Lo que vamos a ver. Es que nos están comprimiendo al precio. Contra la base del canal alcista. Y esto que ves en el gráfico. Créeme. Lo podemos ignorar. Entonces. Da la sensación. Que si viéramos al precio. Defender el nivel de 1520. Entonces. Nos podríamos creer la rotura de esta directriz. Podría hacernos una pauta plana. Para luego. Ir a buscar a la medianera. Este es el mismo tramo que estamos buscando con Bitcoin. Con la gran diferencia. Que Bitcoin. Iría a buscar el suelo de un canal alcista. Y lo habitual. O lo esperable. Sería para caer. Para romper una pauta plana. Para seguir cayendo. Pero el hecho. De que este movimiento Ethereum. Lo canalice contra la medianera de un canal. Una hipotética caída. No sería para nada el fin del mundo. Puesto que seguiría en el canal alcista. Entonces aquí se abren dos ventanas de oportunidad. Que considero serán críticas. Para el medio plazo de las criptomonedas. El primer escenario. Que Ethereum. Después de buscar a la medianera. Se vaya a buscar a la base del canal bajista. Y este. Nunca sea perforado. Haciendo que las criptomonedas sigan alcistas. Por lo tanto. Ello implicaría. Que Bitcoin. Después de rebotar contra la base del canal alcista. Intentase romper la pauta plana. Pero no pudiera. Entonces volviera por encima del canal. Y ello. Nos llevará a una excursión alcista. Este es el escenario número uno. Y lo que tenemos que hacer. Es ver que está haciendo Ethereum. Mientras vemos lo que hace Bitcoin. Pero mucho ojo. Que el escenario. En el que Ethereum. Rompe esta base del canal. La valida. Y se desploma. En un contexto normal de mercado. No tendría tantísimo sentido. Viendo lo que está haciendo Bitcoin. Pero. Pensando. En que Ethereum. Ya vendría descontado. En que tenemos un evento tan importante. Sobre el 15 de septiembre. Donde los mercados se van a volver locos. Especialmente Ethereum. Claro. Es la protagonista. Un evento tan importante. Puede hacer que su cotización. Experimente una gran explosión. Sea la alza. O sea la baja. Si en un contexto normal. Decíamos que una gran caída. La veríamos improbable. Debido al gran sesgo alcista. Que lleva Ethereum. Desde hace mucho tiempo. Y la cual llevamos defendiendo. Ya también mucho tiempo atrás. Lo que estamos viendo. Es un hipotético escenario. Donde todos los ingredientes necesarios. Para ver una gran caída en Ethereum. Especialmente. Si existe. Por lo que te he explicado. Entonces. Este segundo escenario. Hay que considerarlo. Entonces. Mira que tan importante. Se ha vuelto. No perder la base del canal alcista. De Ethereum. Ya que antes de dos semanas. Todo apunta. A que viviremos una explosión cripto. Y aquí la pregunta del millón. ¿Será la alza o será la baja? Déjame tu opinión en los comentarios. Por cierto. Si te está gustando lo que estás viendo. Házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También. Dale like al vídeo. Suscríbete al canal. Y haz clic en la campanita. Solana. Está bastante claro. Estamos sumergidos en un rango. Donde pensamos que aquí tenemos situado al Crick. Ese nivel. Que si en un futuro es perforado y confirmado. Nos pueda dar el premio. De todo un hipotético proceso acumulativo alcista. Y también vemos. Que aquí tenemos una zona de defensa. A la cual también damos importancia la siguiente. La primera. La línea punteada. Se encuentra en el nivel de precio de 30,83 dólares. Y la segunda. La línea continua. En el nivel de precio de 29,40 dólares. Si te das cuenta. Aquí tenemos un proceso acumulativo micro. Del cual hemos proyectado su perfil de volumen. Y el POC. La línea roja. El nivel de mayor volumen transaccional. Es la que hemos trazado al futuro. Básicamente. Aquí tenemos un área. Que consideramos que puede ser de fuerte reacción. Siempre y cuando. Estos compradores. Quieran seguir defendiendo su posición. Y ello será nuestro indicador. Vale. ¿Y qué nos dice la teoría? La teoría de los rangos. Cuando el precio esté arriba. Vende. Y cuando esté abajo. Compra. Y así de forma sucesiva. Fíjate. Compramos. Vendemos. Y ahora. ¿Qué vendría? Mucho cuidado. Te estoy hablando de teoría. Vale. Ahora que vemos que estamos en un punto muy sensible. Vamos a acercarnos a ver qué ocurre aquí. Por una parte se hace evidente. Cómo esta fuerza bajista. Ha sido claramente frenada. En múltiples ocasiones sobre el nivel indicado. Y aquí. En el nivel de precio de 33,03 dólares. Tendríamos el Cric. De lo que podría ser un proceso acumulativo micro. Y aquí se despiertan varias incógnitas. Primero. ¿Cuál es el techo verdadero de un impulso alcista para Solana? ¿Será este Cric? O su premio más arriba. Ya que todo va a depender de Bitcoin y Ethereum. De cuando lleguen a sus puntos calientes. En el caso de Bitcoin. La base del canal alcista macro. En el caso de Ethereum. La medianera del canal alcista. Cuando el precio. Se encuentra en esos puntos calientes que te acabo de recordar. Habrá que ver dónde está Solana. Si está aquí. O en cambio aquí. Estaría tuya dar seguimiento. Ya que si virás como Bitcoin y Ethereum se están acercando a su punto caliente. Pero aún les falta trayecto. Y al mismo tiempo. Vieras que Solana. Es defendido en este nivel. Y acaba perforando el Cric. Y lo valida. Y sigue faltando trayecto para Bitcoin y Ethereum. Entonces. Si puedes apuntar a este nivel de precio. Al de los 35 con 82 dólares. Y este sería el equivalente. Al punto caliente de Bitcoin y Ethereum. Antes de esperar una reacción bajista. Pero ojo. Si Bitcoin y Ethereum. Están tremendamente cerca de su punto caliente. Y Solana. Está también muy cerca. Pero de su Cric. Lo que puedes esperar. Es que lo contacte. Claro. O incluso que haga un amago. Una trampa. Pero luego. Podrías esperar este tipo de comportamiento. Como puedes ver. Todo depende del timing. De Bitcoin y de Ethereum. Y como no. Del 15 de septiembre. Y si esto sucediera. Nuevamente. Estaríamos viendo a Bitcoin y Ethereum. Ya que si Bitcoin. En este punto. Viéramos que no rompe su pauta plana. Y que empieza a recuperar. La base del canal alcista macro. Y vieras a Solana subir. Todo esto lo trataríamos como una acumulación algo más macro. Donde simplemente ha consumido algo de tiempo. Y como no. Donde han querido marear. Entonces podríamos ver un tramo alcista. Pero si en cambio. Miramos al precio de Bitcoin. Perforar la pauta plana. Y confirmarla. Ten por seguro que este no sería el suelo de Solana. Y que ello. Le llevaría a cotizaciones inferiores. Y ahora saber que es más probable. Francamente es complicado. Teniendo el 15 de septiembre tan cerca. Y mira Cardano en que está sumergido. En un canal bajista. Donde estamos valorando a todo este proceso como una acumulación macro. Que por supuesto aún le falta. Y aquí vemos a una acumulación micro. Donde francamente nos gusta. Que esté cogiendo fuerza. En la medianera del canal. Vayamos a hacer zoom. Aquí que estamos viendo. Por supuesto el contacto en la medianera. Muy importante. Pero luego. Mira este doble suelo. Al cual luego parecen que quieren defender en un nivel de precio. De forma recurrente. Y el nivel de precio es el 0,44 dólares. Si viremos a Cardano. Que lo siguen defendiendo. Podríamos ir a por el Cric. Y aquí lo mismo que con Solana. Tendrás que seguir a Bitcoin y Ethereum. Para saber si este será su punto caliente. Donde el precio se dará la vuelta. O en cambio. Si Cardano se apresura. Lo podemos encontrar en el nivel de precio. Sobre los 0,51 dólares. En el techo del canal bajista macro. Donde aquí se daría la vuelta. Lo dicho. Hay que seguir a Bitcoin. Y a Ethereum para saber dónde lo hará. En el punto A. Aquí. O en el punto B. Y aún mejor. Quizá nos equivocamos por completo. Y el precio simplemente se va ya para abajo. Sería toda una sorpresa. Y para mí se trataría un evento muy poco probable. Y aquí tienes al SP500. Al índice americano. Que tan fuerte correlación tiene con el mercado cripto. Recuerda. Como después de esta compresión. Veníamos diciendo. Que era muy plausible. Ver al precio. Reaccionar en el origen del rompimiento. De este Cric. De ahí que en el vídeo anterior. Os dibujáramos este rectángulo. Y aquí estamos viendo su reacción. Y qué podemos esperar de aquí. Primero. Nunca debemos olvidar. A este impulso bajista. Ya que aquí tenemos a una W. Esto es una Y pobre. Y todo esto era una Z. Y esta Z. Aún puede tener ganas. De ir a buscar a esta directriz. Pero por otra parte. Hay que valorar este fuerte impulso bajista. Y aquí aún no sabemos. Si ya tenemos el fin del tramo. Por mucho que dijéramos que aquí teníamos una zona de fuerte reacción. Ello no implica. Que el precio se gire en V. Puede ocurrir. Pero no implica. Que vaya a suceder. ¿Qué quiero decir? Pues que puede reaccionar. Y para abajo. Y francamente. No sabemos qué va a ocurrir. Lo más complicado en el trading. Y en el análisis técnico. Es ver cómo después de una fuerte caída. O una fuerte subida. Tratar de averiguar si es el final. Ya que de saberlo. Orden límite y millonario. ¿Pero qué te has creído? Vale. Pensemos que aquí tenemos el punto A. Como final de trayecto. Y aquí abajo el punto B. Como final de trayecto. Sea en el punto A o en el punto B. Aquí debemos de ver una corrección. Debido al impulso bajista que le precede. Del mismo modo. Lo podemos ver aquí. Donde posteriormente. Iríamos a buscar. A esta directriz. Y al caso que se produzca la variante B. Oye. Puede querer ir a buscarla nuevamente. Sin problema. Antes de buscar una continuación. Y aquí la pregunta es bien simple. ¿Qué debemos hacer? Para saber cuál se puede desarrollar. Pues hay que seguir a Bitcoin y a Ethereum. Así de claro. Ya que la subida que estamos esperando en el mercado cripto. Puede ser la equivalente. A buscar este origen del rompimiento. Por aquí. Sobre el nivel de precio de 4.130 dólares. Antes de esperar esa bajada. Siempre y cuando. No se desarrolle la variante B. Por eso te digo. Importante. Dar seguimiento a Bitcoin y a Ethereum. Pues la idea macro. Recuerda. Da igual qué variante nos haga. La cuestión. Es que aquí exista un desarrollo. Que no sea más que acumulación alcista. Institucional. Y que en un futuro. Nos devuelva por encima de esta directriz. Y nos vayamos con tiempo. Hacia máximos históricos en la bolsa americana. Siempre y cuando. No nos perforen con fuerza la pauta plana y nos la validen. Entonces a la mierda. Pero algo me dice. Que podemos ser optimistas. Solo hay que ver cómo están las criptomonedas. Y una buena forma de estar al día de los vídeos de informe cripto. Es que hagas clic en el botón de like. Y por supuesto en el botón de suscribirse. Sin olvidarte de hacer clic en la campanita. Para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Y Nasdaq. Más de lo mismo. Cuando el precio estaba cayendo. En el vídeo anterior. Dibujamos este rectángulo. Como zona de reacción. Por la misma teoría del SP500. Y lo que nos llama la atención de Nasdaq. Ya desde el vídeo anterior. Es con qué facilidad. Podría querer ir a buscar a la directriz. De forma inmediata. Antes de ofrecer el tramo alcista. Lo haga o no lo haga. Lo haga en el punto B. Desarrolle el tramo desde el punto A. O desde el punto B. La idea. Es ir a buscar a este origen del rompimiento. Donde esperaríamos una reacción. Para igual que con el SP500. Finalmente. Podamos considerar todo esto. Como una acumulación alcista macro. De mucho tiempo. Donde la crisis del petróleo y del gas. Y la guerra de Ucrania. Hubieran servido como catalizador de ventas. Las cuales las instituciones. Estarían absorbiendo toda liquidez. Con suma paciencia. Llegaría un momento. En el que sí o sí se les vea el plumero. Y esto. Recupere. Valide. Y se vaya a máximos históricos. Espero que haya quedado claro a la importancia. De cruzar análisis. Entre Bitcoin, Ethereum, el SP500 y el Nasdaq. Créeme. Te pondrá en el camino mucho más fácil. Para tomar decisiones operativas de trading. Y aquí la pregunta es. ¿Cómo puede afectar al precio de las criptomonedas? Que el presidente de la FED anticipe una nueva subida de las tasas de interés. Y que la SEC retrase la decisión sobre el ETF spot. De Bitcoin. Presentado por VanEck. Y te lo dejo en el vídeo que estás viendo en pantalla. No lo dudes y haz clic. Mira el vídeo ahora. Vamos allá. Haz clic.